Cuando te propongas un objetivo, pregúntate, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para los míos? ¿Es bueno para el planeta? Déjame que te cuente esta fábula. Cuentan que un día una zorra estaba saltando alegremente en unos montículos y estuvo a punto de caerse, pero para evitar la caída, se agarró a un puerco espín que estaba al lado. Al agarrarse, sus púas le hirieron sus patas. La zorra sintió un terrible dolor y le dijo al puerco espín, vine a ti por ayuda y he recibido todo lo contrario, más bien me has herido. Exacto, tú viniste, le dijo el puerco espín. Yo no te pedí que vinieras y te agarraras a mí. Tú bien sabes que mis púas enganchan y hieren, pues las utilizo para defenderme. Tú no eres distinta a cualquier otra. Recuerda, cuando te propongas un objetivo, responsabilízate de tus actos. La culpa es una forma de miedo. Culpamos a los otros cuando no estamos seguros de nosotros mismos. Responsabilízate de tus actos y de tus logros y seguro que vas a tener éxito.